El Manchester United vuelve a sonreír tal y cual como se muestra a continuación sus jugadores, un Cristiano Ronaldo, un Anthony Martial durante los recientes entrenamientos. Sí, y es que en el día de mañana se estarían enfrentando ante el Southampton por tres puntos muy importantes de la Premier League. Más allá, hablemos también de Casemiro. Estuvo mostrando su dolzar de manera oficial número 18 y es muy probable, muy posible que en el día de mañana esté debutando ya con la camisa del Manchester United de manera oficial. Por aquí lo estuvieron mostrando el Twitter oficial del Manchester United, la camiseta de Casemiro, noticias nuevas sobre Casemiro, pero sobre todo hablaron de la Europa League, esta nueva etapa del Manchester United en la Europa League. Más allá de esto, vimos los entrenamientos, el entrenamiento del día de hoy por parte del Manchester United que se prepara para su partido del día de mañana ante el Southampton. Casemiro, brasileño, centrocampista, es uno de los más recientes fichajes presentados por parte del Manchester United. Estaría utilizando el dorsal número 18, dorsal que antiguamente utilizaba Paul Scholes en Old Trafford. Tal y como lo apunta por aquí, tras fichar por el club del Manchester United hace una semana, Casemiro fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Manchester United, donde jugará al menos hasta el año 2026. Dice más abajo lo siguiente, pese a haber empezado a entrenar a parte del plantel el pasado jueves, el mediocampista podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de los Red Devils este mismo fin de semana cuando el equipo de Eric Tenhank visite al estadio de Southampton por cuarta fecha de la Premier League. Gracias por ver el video.